Gracias por continuar con nosotros. En el municipio de Caldas, Antioquia, en el sur del barrio de Aburrá, se realiza una maratónica intervención navideña a cargo de varios artistas que buscan hacer un llamado contra la quema de pólvora con una campaña denominada Celebra a lo Bien. Con imágenes que invitan a jugar, a celebrar en familia, a proteger la fauna y a decirle no a la quema de pólvora, más de 23 artistas de todo el país están llenando de color 220 metros de un mural ubicado en el sector de Villa Capri, en el municipio de Caldas. Y por respeto también a los animales, estamos diciendo que cero pólvora. Este sector era empleado como una antigua zona de expendio de drogas. Sin embargo, gracias a esta intervención, ahora se convertirá en una gran galería de arte urbano, donde el mensaje es celebrar la Navidad a lo bien. Y anteriormente el barrio también pasó por algunas dificultades y gracias a esto ya le estamos dando otra cara. Y lo mejor aún es que a través de toda la comunidad, de sus habitantes. Por ejemplo, aquí estamos retomando una tradición mostrándole a la gente que hay otras formas de celebrar, diferente a la pólvora y diferente también a lo que es la elevación de globo de mecha incandescente. A la fecha en Antioquia se han registrado 20 casos de personas lesionadas por manipular pólvora y en Medellín una niña de un año resultó intoxicada por ingerir una luz de bengala.